La Alcaldía Distrital logró la aprobación ante el Consejo de Barranco Bermeja del proyecto de acuerdo 010 de 2024 que concede descuentos hasta del 80% en los intereses por mora sobre el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio y comparendos de tránsito, entre otros. Desde la Secretaría de Hacienda se invita a la comunidad a que se acerque a cada una de estas dependencias donde necesite resolver su situación y tome uso de este proyecto de acuerdo. Esto lo que va a permitir para muchas familias es que se puedan poner a paz y salvo con estos intereses moratorios, hay que hacer una claridad, es el interés moratorio que es una sanción, eso es lo que se está aprobando hoy en el Consejo Distrital de Barranco Bermeja, así que invitamos a todos los ciudadanos para que se acerquen a la Secretaría de Hacienda, a la inspección de tránsito, revisen cómo están sus impuestos y en el cual pueden hacer uso de este proyecto de acuerdo. El alcalde distrital, Jonathan Vázquez, señaló que ya sancionó este proyecto de acuerdo que permitirá invertir estas contribuciones en obras e importantes oportunidades de empleo para los barranqueños. Bueno, barranqueños, quiero contarles que estoy firmando y sancionando el acuerdo número 09 del 2024, aprobado por el Consejo Distrital de Barranco Bermeja, que permitirá que todas aquellas personas que tengan alguna deuda con el municipio, en impuestos, en sanciones policivas, incluso con las multas de tránsito y el porte de placa, puedan ponerse al día recibiendo un 60% de descuento en las sanciones y en intereses que tengan estas deudas. Y adicionalmente, para aquellas personas que permitan hacer la notificación electrónica, habrá un 20% más de descuento para el impuesto predial. En lo que tiene que ver con el impuesto predial, desde la Administración Distrital se señaló que más de 25.000 familias están atrasadas con el pago de esta contribución.